¿Qué te parece si vamos a ver qué nos depara este festival? Pues vamos. ¿Qué te parece si vamos a ver qué nos depara este festival? De la tortilla ceremonial. Platícanos un poquito sobre este festival. Claro que sí. Bueno, mira, este festival trata sobre la tortilla ceremonial, las salsas tradicionales y aparte los molcajetes. Realmente es un homenaje a la cocina otomí de nuestro estado de Guanajuato. En esta ocasión tenemos la presencia de varias cocineras tradicionales de diferentes comunidades del municipio de Comunfort. Y bueno, Guanajuato realmente es poseedor de una tradición otomí muy rica en diferentes municipios. Nos acompaña también la comunidad de Llanito de Dolores Hidalgo, donde también tenemos cocineras tradicionales otomíes. Hay otras partes del estado que en diferentes ocasiones del festival se nos han estado sumando, como Tierra Blanca, como por ejemplo también en Apaseo del Alto. Entonces tenemos una gran tradición y bueno, aquí lo que se trata es de venir a comerse a Guanajuato. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo este festival? Así es, pues bueno, este festival es el primer aniversario que cumple como Pueblo Mágico Comunfort. Y es un lugar súper lleno de tradiciones, con una gastronomía increíble, con sabores, colores. Estamos muy contentos de venir a participar aquí, sobre todo convivir con la familia. Y escuchar esta música de la Ronda Yacitlali también, que nos encanta escucharlos. Amigos ruteros, el día de hoy me encuentro aquí en el séptimo festival de la Tortilla Ceremonial y estoy con... Virginia Mejía Valderas a sus órdenes. Y vengo de una comunidad otomí, que es el llanito municipio de Dolores Hidalgo. Y vengo a darles a conocer lo poco que tenemos nosotros. Bueno, poco, mucho, ¿verdad? Es la tortilla ceremonial con el maíz que sembramos nosotros ahí todavía. Y es la tortilla ceremonial que utilizamos en las fiestas religiosas. Y en las fiestas, en los eventos, por ejemplo, bodas, quince años, bautizos. Y esta es la planta con la que sacamos el color morado. ¿Cómo se llama la planta? Muicle. Lo ponemos en el agua tibia y allí suelta el color. Después con un olote le ponemos el color al molde, que el molde es heredado de nuestras familias, de nuestras abuelas. Y lo damos a conocer. Y gracias a la Universidad de Guanajuato en tu comunidad. ¿Qué materiales se utilizan, aparte de la planta que nos dijo, para hacer estas tortillas? El palo de Brasil, con eso se hacen rojas. Hoy la traigo por ahí escondido todavía, todavía no lo saco. Que es el palo de Brasil, el betabel, la jamaica, el cimpasúchil, el nopal, la espinaca. Con todos esos colores trabajamos. Lo que pasa es que hoy nada más trajimos dos colores. No, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito. Es digno de admirar y sobre todo de felicitar esto que ustedes hacen, que sigan conservando sus tradiciones. Pues gracias que nos tomen en cuenta para invitarnos, para dar a conocer lo poco que nosotros conocemos. Porque nuestros antepasados conocían más y sabían el lenguaje otomí. Y por desgracia ya quedó atrás. Nosotros ya nada más sabemos que existió, pero ya no lo podemos pronunciar. Amigos ruteros, y ahora nos encontramos aquí con... Juan Manuel Quintero Salazar, de aquí de Comoforro, Pueblo Mágico. Cuéntanos un poquito de lo que estamos viendo, de lo que están realizando. Ahorita estamos en el concurso de elaboración del molcajete. Somos seis artesanos, alrededor de seis artesanos, elaborando el molcajete para el concurso. Esto se viene haciendo cada año, ya tiene como unos siete, ocho años que se viene elaborando. Y como puedes ver, aquí todos tenemos nuestro molcajete con el que estamos participando. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso de realizar un molcajete. El proceso del primero, lo primordial, es extraer la piedra. Ya teniendo la piedra, entonces ya ganamos, ¿no? Porque sin la materia prima, pues no se puede hacer nada. Es lo primordial. Segundo, es cortar el pedazo de piedra para el tamaño del molcajete que tú quieras elaborar. Tercero, es empezar a darle forma con lo que es el martillo. Después, empezarle a hacer el hueco con una punta como esta. Estas se llaman picaderas. Estas tienen puntas. Estas son para perforar el agujero del molcajete. Ya después que ya lo tienes forjado, se le llamamos forjado, se empieza a pulir con estas puntas, que ya son planas. Ya son para quitarle todo el borde que tiene rústico y hacerlo liso. De ahí se pasa a darle una punteada más fina con unas puntas más delgadas para después otra vez pulir y queda terminado el molcajete. Claro que sí. ¿Cuántas, aproximadamente cuántas horas son las que se llevan en este proceso? Elaborando un molcajete tradicional, como todos conocemos, de unas 8 pulgadas, que es lo más común en encontrar, nos tardamos, ya teniendo la piedra, nos tardamos en elaborarlo alrededor de 2 a 3 horas. O sea, es un proceso prácticamente rápido. Se puede decir que rápido porque ya tenemos práctica, ya los años que tenemos trabajando nos hacen hacerlos un poquito más rápido. Aparte, pues sí, aquí lo que se trata es hacer cantidad y calidad, porque también si nada más te pasas haciendo uno, pues de ahí no te saldría ser artesano. O sea, la cosa es hacer cosas buenas y hacer cosas que valgan la pena. Mira, yo ya soy la tercera generación y ¿qué te puedo decir? Las enseñanzas del abuelo, del papá, de los tíos y compañía de los primos. Lo que yo tengo entendido, bueno, yo he visto en internet, son utensilios que usaban nuestros ancestros. Eso ya es como una tradición. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito de las diferentes formas que adopta lo que es el molcajete? Porque estamos viendo aquí que hay diferentes. Sí, mira, nosotros ya pasamos de hacer un molcajete tradicional para agregar un valor extra y nosotros poder aprovechar más la piedra, porque para extraer la piedra a nosotros nos cuesta bastante, bastante nos cuesta. Entonces, tratamos de hacer piezas que le agreguen un poquito más de valor a lo que tú haces, ¿no? Podemos hacer como salseras, encuentras como corazones, encuentras molcajetes rayados, molcajetes que son utilitarios también, pero ya no tienen patita. O sea, hacemos diferentes cosas en lo que es la piedra, tratando siempre y cuando de aprovechar lo más que se pueda el material, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de este gran festival? Claro que sí, los invitamos a que se den una vuelta aquí a Comunfor, conozcan Comunfor, Comunfor es un lugar muy, muy cálido, bienvenidos sean todos los que gusten venir. Y claro, por aquí tenemos las compañeras cocineras tradicionales, pasen a disfrutar, que esta es una fiesta, ¿no? Que no se da todos los días. Estoy con Miriam, que nos visita desde... Cuernavaca, Morelos. ¿Qué tal te ha parecido este evento? Bastante interesante. Yo como licenciada en Gastronomía y como técnica en Turismo, pues hay bastante de dónde aprender. Siempre hay algo nuevo, innovaciones, y sobre todo costumbres que son muy arraigadas y que casi no se conocen en otra parte del país, incluso del Estado. ¿Y ya probaste un poco sobre la gastronomía? Ya, ya, ya. Me dieron a probar un taco de mole con arroz y aquí con unas tortillas ceremoniales. Ajá. Que estas tienen cosas muy particulares porque las tiñen con una planta que se llama muicle. Nos contaba la señora que utilizan las hojas, desechan la flor y la hierven con un poco de bicarbonato y de limón para que dé ese color. Tienen la leyenda o la historia de que entre más se tiña el muicle, es una mejor cocinera, cosa muy interesante. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué tal te pareció? ¿Qué nos puedes tú decir sobre esta tortilla ceremonial? La verdad es que ojalá que pudieran darle una mayor proyección a este tipo de evento, tanto estatal como a nivel nacional, para que más gente lo conozca. Incluso que fueran a escuelas de gastronomía para que lo conocieran y entre nosotros mismos ir difundiendo un poquito más entre nosotros. ¿Nos puede decir un poquito el significado de los símbolos que tienen aquí en sus sellos? Sí, mire, tenemos la Santa Cruz. Este es el dios de las lluvias, el águila. Y acá atrás tengo... El maíz, la Santa Cruz de Torres, que hay una comunidad que ya está perdida, pero esta Santa Cruz es muy milagrosa. Allí piden permisos para hacer las danzas. La Santa Cruz del señor Jesús Delgado, que fue el que fundó el Delgado de Abajo. ¿Quién sabe cuántos años tenga? Y una custodia que antes la usaban, que era un santísimo, pero llegó un padre y le dijo, es una simple custodia. Entonces, netas... Por eso, hacían fiesta cada que llegaba la Santa Cruz, el Santísimo, la Santa Cruz de Torres. Hacían diferentes fiestas, y la cual hacían la tortilla ceremonial, los garbanzos guisados, moles, lijoles. Una fiesta grande. Traje un sello de 108 años, que ese era... Mi papá me dijo, ¿cuál quieres? El otro sello estaba muy deteriorado, todavía viejito, ya todo picado, y yo agarré el más gordo. Por eso, sí, a cualquiera que le diga, es mi sello, mi consentido, les digo. Lo conocen por mi consentido. Claro que sí. Ah, el de la suerte también. Sí, porque con ese gané el primer lugar. Muy bien, muchas felicidades. Gracias a Dios. Pero lo que más me da gusto, no tanto lo que gane, sino que el gusto que me da es que han sacado tradiciones de antes, se han interesado. Por ejemplo, tengo licoritos negros, calabaza así nada más horneadita, la salsa, si les verán, es lo que han sacado. Y me da mucho gusto que se están rescatando los colores y los sabores. Todas esas tradiciones mexicanas. Ándale, pruébenle. Agarren la charolita y pruébenle todos los gritos. Ya, aquí está el especial, mire, de calabaza. A ver. Puedo decir que Comonfort ostenta el tener origen de la tortilla porque sus orígenes son en la ribera del río Laja, que viene desde San Felipe de Jesús hasta la comunidad de La Palma. ¿Qué usted invitaría a los turistas a que vengan a este festival? Bueno, porque es muy novedoso. Realmente yo no sé de algún otro lugar de la República donde se haga un festival en salsas para promocionar el molcajete, que aparte los molcajetes de aquí son de una mina. No son así como cualquier piedra que se esculpa y se le dé la forma, ¿no? Es una piedra muy especial que al molerlo, al rozar el tejolote con la piedra, digamos que le saca algún producto mineral y le da otro sabor a la salsa. Yo más que nada sería por eso, aunque tiene muchos atributos, pero para mí el más importante es el conocer el molcajete. La cestería, que también es un ramo muy olvidado, pero que tenemos grandes artesanos en ese aspecto que tejen el carrizo y lo transforman haciendo obras de arte de un simple carrizo. Hemos llegado al fin de esta increíble aventura y la verdad es que es un festival padrísimo, súper enriquecedor, con estas tradiciones y cultura. Claro que sí, además de un buen ambiente familiar, Pau. Y si quieren que Derruta los acompañe en algún festival, en algún evento, no olviden contactarnos en nuestras diferentes redes sociales que son Facebook como Derruta, Instagram como DeYonbajoRutaYonbajo, Twitter como DerrutaTV y YouTube como DerrutaSerie. Y por qué no, también que no se olviden de ver nuestras transmisiones que son los días lunes y miércoles a las 8 de la noche por el canal 15 de Expresa TV. Claro que sí. Oye, Pau, ¿y cuál es su invitación en cada programa? ¡Únete al viaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.